Mira, mira mi soledad, mira mi soledad, que no enciende a nadie, de vida, de vida. Hasta porque más quieres tú, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. ¡Oh, querida! ¡Oh, ven a mí que estoy muriendo! ¡Oh, ven a mí que estoy sufriendo! ¡Oh, mira mi soledad, mira mi soledad, que no enciende a nadie, de vida. ¡Oh, mira mi soledad, mira mi soledad, que no enciende a nadie, de vida. ¡Oh, mira mi soledad, que no enciende a nadie, de vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!